Amigos, bienvenidos a sus blogs de Virtuoso Producciones. Mi nombre es Roberto Hinojosa y pueden localizarme en las direcciones que aparecen en sus pantallas. A continuación voy a hablarles de otro saxofón del cual se pregunta bastante. Es el saxofón alto modelo 20M de la compañía KON. Esta compañía tiene una larga historia, fabrica instrumentos desde hace muchos años. Y este KON en particular 20M ya está descontinuado. Existen varios modelos de KON que se mueven mucho en el mercado estudiantil. Hablamos del KON 16M, del KON 20M, del 5 Star o el KON 5 Estrellas que también tiene buena reputación. Pero en particular este saxofón, les comento, que es un instrumento de gama intermedia. O sea, no es un saxofón ni básico ni profesional. Pero tiene bastantes cualidades de un saxofón profesional. El codo está fabricado en bronce. El codo o el arco es la curva característica de los saxofones. Y tiene una maquinaria igual muy semejante a la del Selmer Mark 6 y a saxofones de alta gama. Esto es para que un alumno que ya brincó de un Yamaha estudiantil a otro instrumento intermedio, pues tenga una ergonomía semejante y empecemos a prepararnos para hacer nuestra inversión fuerte en un instrumento muy costoso. Este ejemplar es cortesía de una de mis alumnas, Andrea, que le mandamos saludos. Y lo estoy ejecutando con la misma boquilla con la que se tocó el Yamaha 23. El instrumento puede oscilar más o menos entre los $9,000 o $11,000 pesos cuando se consigue en un mercado aceptable de conocidos. Y el saxofón cuando está en estado de conservación perfecta y ya se comercializa el instrumento como pieza de colección, pueden oscilar entre los $22,000 o los $24,000 pesos aproximadamente. Pueden hacer las conversiones de pesos mexicanos a dólares. De todas formas, tomen en cuenta que son precios más o menos estándar, pero pueden variar según quién se los venda, dónde lo consigan y todo ese tipo de características. Este instrumento ya cuenta con una llave bastante importante que es el FAS sostenido. Existe un núcleo de conocedores que dicen que el FAS sostenido genera problemas de afinación en algunos MAR6, por ejemplo. Pero en realidad el FAS sostenido, si lo sabemos ejecutar, pues es una buena herramienta para tener acceso a registros altos. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de cómo este saxofón responde en tesituras exageradamente altas, para que se den cuenta de las bondades de afinación, matiz y expresión que nos puede brindar un con. Escuchemos. Si se fijan, es un instrumento que responde mucho mejor que el Jazz 23 en los registros altos. Ya sentimos un mejor peso, una mejor aleación, una mejor resonancia en el metal. Y pues instrumentos de muy, muy larga duración en cuanto a su calibrado. Un instrumento de estos bien calibrado y bien conservado en su estuche puede durarnos hasta 5 o 6 años sin mantenimiento y funcionar perfectamente. Obviamente, según el uso, pues es el tipo de mantenimiento que le tienen que hacer en determinado momento. Pero bueno, en esencia, este es el CON 20M. Se los recomiendo cuando den el brinco de un instrumento estudiante a uno intermedio. La compañía CON fabrica muy buenos instrumentos. Los alumnos pueden poner su atención en los CON 20M, CON 16M y CON 5STAR, que son los que a largo de mi carrera yo he probado. He sentido que funcionan muy bien y los alumnos se han sentido cómodos ejecutados en este tipo de máquinas. Les deseo las mejores de las suertes. Mi nombre es Roberto Hinojosa. Pueden localizarme en la dirección que aparece en sus pantallas. Visiten Virtuoso. Les sugiero que compren los DVDs y clínicas instruccionales de saxofón, donde se explican muchos detalles de cómo seleccionar un buen instrumento. Incluso existen también algunos artículos en los foros donde se habla de este procedimiento. Ánimo, sigan buscando y espero consigan un buen saxofón a un buen precio. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.